El sistema público de radio y de televisión, esto tiene como punto de partida la renuncia que presentó el director responsable del sistema público de radio y televisión, Armando Carrillo. Es un sistema constituido legalmente y que tiene como propósito armonizar y coordinar todos los medios del Estado, sistema de radio y de televisión. Que sucede que se tienen muchas estaciones de radio, se tienen canales de televisión, incluso una agencia de noticias del Estado, pero no hay una política de Estado en lo relacionado con la comunicación social, que garantice el derecho a la información. Entonces, se va a crear este sistema, se va a coordinar todos los medios para que haya una orientación editorial, que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. Toda la libertad, no hay censura, toda la libertad. Miren, en la época de los liberales se decía de que la prensa se controlaba con la prensa. Ahora, con más razón, lo que decía aquí Genaro, son tantos los medios, además las benditas redes sociales, no hace falta ningún control de nada.